Creamos nuestro partido político, el peronismo, creamos un montón de cosas autóctonas, miles de cosas. En la música, en cantidad, en la pintura, como el movimiento espartaco. En el cine, jamás. No hicimos una... no ha hecho nadie, digamos. No hay una corriente. Yo no me incluyo, no hicimos, pero no ha hecho nadie de ninguno de los directores nacionales, y conozco mucha gente de cine, te vuelvo a repetir, que haya hecho una creación nacional, algo... ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿El libro que quieras tener? Me voy a desayunar. Nos vemos. Muchas gracias, Loco. No. No. No, tengo el Oxford, que es un diccionario, y después tengo libros en inglés, pero vos estás buscando libros de texto, de estudio. Sí. Gracias. De nada. Hola. Hola.